Bueno, ese Cali es el que me llevó a mí a estudiar teatro a los 15. ¿Era tu hermano? Sí, sí, era mi amigo, era el que tenía, porque no teníamos, él tenía más amigos, yo no tenía más amigos. Tenías ese. Sí, y yo... Te voy a hacer un inciso, porque la hija de él es Loli y es la novia de mi hermano. ¡No! Ará, está todo medio místico. Loli, acá te mandamos un beso, un cuadrillo y yo. No te puedo creer, ¿vos sabías eso? No, no lo sabías. Está medio, está todo. Es la novia de mi hermano, siguen juntos, o sea, manejan. Sí, 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 no puedo creer. Bueno. En fin. Ahí está. Está raro, bueno, con tal historia lo atravesamos. Uf, me perdí. Nada, perdón, viejo. No, 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 es que me quedé acá. Está bien. Me quedé acá. No, yo te decía, a mí también me agarró. Cali, está como todo medio conectado hoy. Sí. Cali era, fue un alma absolutamente evolucionada en este mundo loco. Él era absolutamente romántico, romántico, pero como no viste a una persona, escribía como los dioses, pero escribía como Borges, real, escribía que era una cosa impresionante y yo quería dibujar. Entonces nos sentábamos todo el tiempo que no estábamos en el colegio, nos sentábamos él de un lado y yo del otro, con mate, los puchos, fumábamos como locos, no puedo creer. Y él escribía y yo dibujaba. Y todo el tiempo así, ta, 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 ta. Y un día viene y me dice, tengo lo que tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Estudiar teatro. Yo dije, qué, qué, no, no. Teatro, no, no, no. Dos meses me insistió, me lleva a la clase de teatro de Alicia Mucio en el Teatro de la Me enfermo y años después me enfermo, seguimos yendo a teatro y con Alicia y todo, Alicia Mucio, mi primer maestra de teatro. Y un día aparece en casa y a mí me habían dado la quimio y todo, eventualmente un día todos nos poníamos cosas frías en la cabeza, que el pelo no se te caiga, jugábamos a eso para poder aguantar la quimio y tener algo que ver y el pelo por supuesto se iba a ir. Y un día sopló el viento y el pelo dijo hasta y se fue y entonces... Claro, la quimio te deja al lado. Sí, que en ese momento es algo muy importante porque vos estás tratando de agarrar la vida y ves como se te va el pelo y son todas cosas que no querés que se vaya nada, porque cada cosa que se va es una menos que te queda. Entonces estaba en el medio de eso y era un tema en casa, ¿viste? Y yo estaba muy preocupado con todo lo que había pasado y tocan el timbre. Y tocan el timbre y es Cali anda a abrirle. Y voy a la puerta, abro así y aparece Cali pelado. Un chico de 17 años, pelado, pelado. Y le digo, ¿qué haces? Me dice, te acompaño. ¡Ay, mi amor! Él iba al colegio, yo había dejado de ir al colegio. Él iba al colegio y en el colegio lo reventaron, se le reían en la cara, como todo chico, y él nunca le dijo a nadie lo que había pasado y la razón por la que él se afeitaba la cabeza. Y se afeitó la cabeza sistemáticamente hasta que a mí me empezó a crecer el pelo. Y cuando a mí me empezó a crecer el pelo, se dejaba el pelo para mostrarme que él, como era morocho, le crecía mucho más rápido. Pero éramos el Teniente Harley, el Sargento Saunders, Poncharello y Baker, o sea, era así toda la vida. Y escribimos un testamento, y acá es donde vos vas, en donde, claro, un día hablábamos del cáncer. Y entonces dijo, ¿y si te morís? Le digo, me dice, ¿escribiste tu testamento? 17 años. Le digo, no. Me dice, hay que escribir el testamento, porque si yo a mí se me cae un piano en la cabeza, no tengo testamento. Tenés razón, mesa de laburo, nos pusimos a escribir el testamento. ¿Eran compañeros de colegio? No, nuestras mamás habían sido compañeras del colegio toda la vida, las quintas al lado, íntimos amigos de la familia de vida. Y me curo. Y el 12 de diciembre del año siguiente, él se muere de un aneurisma. Me llama la mamá y me dice, che, ¿es posible que Cali haya escrito un testamento? Sí, le digo, lo escribimos juntos. Le había dejado a cada uno de sus familiares una frase, y había dejado escritos borgianos, y había dejado además, que él nunca lo supo y lo sabe y la acompaña toda su vida, una hija, que es ahora la novia del hermano.